¿Qué es el Censo de Población y Vivienda? En fotos tomadas por el INEGI en décadas pasadas. Por ello debió de darse un debate nacional sobre los resultados arrojados por el Censo de Población 2010. Sin embargo, los datos de este último censo, la verdad es que no recibieron mucha atención en los medios. Y si bien en su momento aquí los discutimos en Es la Hora de Opinar, pues hemos decidido abordar nuevamente el tema. Y para hablar del Censo de 2010 está con nosotros el consultor y especialista en políticas públicas, Rodrigo Ares. Gracias. Rodrigo, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Gracias por invitarme. Bienvenido. Gracias por venir. Es la Hora de Opinar. Y bueno, yo quiero decirle que Rodrigo nos habló y nos dijo, yo quiero ir a hablar del Censo porque veo problemas en el Censo. Y yo creo que es importante, tomando en cuenta que muchas decisiones, Rodrigo, de políticas públicas se toman con base a los datos del Censo, ¿no? Mira, Leo, son dos temas importantes. El primer tema, por supuesto, es con un error como el que tuvimos, ¿no? Y que nos equivocamos en una proyección por cuatro millones de personas. No puede ser que no haya un debate de qué pasó. Pero ¿por qué dices que hubo un error en la proyección? La proyección de CONAPO era que iban a haber 108 millones de mexicanos en el 2010. Ese es el Consejo Nacional de Población. Con la población. Que hace una proyección de que en el 2010 íbamos a ser 108 millones. 108. Y resultó que somos 112. Nada más nos equivocamos por 4 millones. Que diría uno, pues es un error del 3.5%. No, el error es mucho mayor porque íbamos a crecer de 95 millones a 108, habíamos proyectado crecer 13 millones y crecimos 17. El error de proyección es un error del 30%. De lo que subimos de población en 10 años, subimos de población en 17 millones. En 17 millones en lugar de 13. Es un chorro, ¿no? Es muchísimo, Leo. Y es muchísimo. Y lo que más me ha preocupado a mí es que no hay una discusión de qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos equivocamos en 4 millones? ¿Por qué nos equivocamos con un error del 30%? ¿Qué pasó? Que los mexicanos se pusieron a hacer más niños. O tenemos un problema de políticas públicas que estamos teniendo una serie de mecanismos en los estados más pobres que están incentivando el tener más niños. Ah, eso está interesante. O sea, a ver, el hecho es que tuvimos que contra las proyecciones los mexicanos tuvimos más niños. 4 millones de personas más, de los cuales 2.3 millones son menores de 10 años. Entonces, la mayoría del error está en los niños. En los niños, ok. Y la mayoría del error, Leo, de estos 4 millones, 3 millones, 3.3 millones, están en localidades menores a 15.000 habitantes. O sea, vamos a ponerlo así, a lo que no suene políticamente correcto, pero es en los pueblitos. En los pueblos más pobres. En los pueblos más chicos. En los pueblos más chicos, que en general son los más pobres. Y en los niños. Sí. Ok. Y en donde tenemos programas de desarrollo social más importantes. Es decir, y vámonos con un proyecto, oportunidades. Que oportunidades, además, no es un tema de este gobierno. Es un tema que traemos desde Progresa. Solidaridad, Progresa. Solidaridad no daba el dinero en efectivo. La verdad es que esta idea de Progresa es una idea del sexenio de Cedillo, muy impulsada por el entonces subsecretario de Egresos. Santiago Levy. Santiago Levy. Y era la forma de dar dinero en efectivo para que los niños no dejaran de estudiar. O la programa muy exitoso, Rodrigo, que se ha copiado en otros lugares. En Brasil, por ejemplo. Bueno, ya no sé qué tan exitoso. A ver. Ya no sé qué tan exitoso, porque estamos teniendo un incentivo a que tengan más hijos. Sí. Y entonces la gente dice, bueno, la fecundidad, el mayor error que hay en este censo es que la fecundidad no cayó lo que pensábamos que iba a caer. ¿Qué tasa de fecundidad trae? 2.2 contra 2.04, que era la proyección. Y deberíamos de estar en 2, ¿no? Para que ya no creciera... Deberíamos de estar abajo de 2. Bueno, esto ya quiere decir que los mecánosamos como los europeos, mano, no. Abajo de 2. No, el problema es... Abajo de 2 no crece, ¿verdad? La población. Abajo de 2 no crece. Bueno, pero vamos a decir, 2 es... se mantiene constante la población. Depende de cómo es tu pirámide poblacional. El 2 no necesariamente es abajo de 2 no crece, porque es un tema de cómo está tu pirámide. Pero, regresemos al primer punto, es... Sí. Estamos creciendo en las zonas más marginadas del país y en niños. Niños que vamos a tener que educar. Sí. Y que nos va a costar, porque no tenemos la infra... no tenemos toda la infraestructura para estos niños. Y esos no van a escuelas privadas. Y esos no van a escuelas privadas. ¿No? Entonces... Que hay que darle salud... La pregunta... Seguro popular. Que hay que darle seguro popular. Hoy, este Chertorivsky, que es un amigo tuyo, que debe estar preocupado... Palomón, sí. Por estos datos, ¿no? Sí. O sea, oigan, pues yo ya iba a llegar a la... A la cobertura universal. A la cobertura universal y me están apareciendo más niños que ya los tenía. Ya los tenía ahí, porque él, al estar cubriendo, los íbamos viendo. Pero lo que es increíble es que no haya un reconocimiento que aquí está pasando algo. No haya dicho nada, ¿eh? Yo es la primera que escucho. Y no hay una discusión en foros de decir, señores, ¿qué pasó con la planificación familiar en estos lugares? Hemos disminuido el esfuerzo que traíamos desde 1994 en planificación familiar. O sea, en los últimos 10 años parecería que la planificación familiar no ha sido el tema más importante de la Secretaría de Salud. Es porque tenemos gobiernos del PAN, que son gobiernos de centro-derecha más conservadores. ¿Qué es que tema de la planificación familiar quizá no les gusta? No lo sé, Leo. No lo sé. A mí lo que me gustaría es que lo discutiéramos. Que lo discutiéramos y que llegáramos a estos principios. Entonces, mira, Leo, veamos cuáles estados son... O sea, este error de 4 millones se concentra en 7 estados. ¿Tenemos esa gráfica? Esta gráfica sí la tienen. ¿Es la número cuál? La tienen. Es la número 6. A ver, si podemos poner la número 6 para que el público la pueda ver. No. Es magnitud de la... De la discrepancia entre estimaciones de CONAPO y los resultados del censo 2010 por entidad. Por entidad, por entidad, por estado. ¿Dónde están? Por supuesto, el error, si estamos hablando de localidades chiquitas, pues te encuentras con que Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, que son los estados típicamente... ¿Más pobres? Más pobres. Ahí va a repercutir más. Pero también está Jalisco, ¿eh? Mira. Que yo no lo hubiera esperado, en donde, pues ha gobernado... Mira, ahí está, ahí tenemos la... Atrás, tenemos la... Ha gobernado el PAN, el Partido Acción Nacional, y luego está Guanajuato. Mira. Que tampoco... O sea, están los estados pobres y los gobernados por el PAN. Yo no... Yo lo único que quiero es saber qué pasó. O sea... Bueno, por eso, pero yo la describo. Pero eso no hay duda. Eso no hay duda. Ok. O sea, no hay duda. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si Oportunidad no tiene una serie de incentivos perversos para que no dejen... Para que la tasa de fecundidad no baje en las localidades más pequeñas. Al revés. Mira, la verdad es que no subió. La verdad es que no subió. Sino no cayó... Sí. En la magnitud que esperábamos que cayera. Ok. Son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es... No es cierto que está creciendo la fecundidad, sino no cayó lo que esperábamos. Pero, ¿cuáles serían esos incentivos, Roder? Pues estamos pagando por niño. O sea, yo... A ver, Leo, yo tengo... Si yo tengo un niño, me das... Tanto. Tanto. Y si tengo tres, me das más. No. Después de tres, no. Sí. Pero la verdad es que aquel dicho que donde comen dos comen tres, pues aquí también se da. Donde comen tres comen cinco, pero me dan tres veces más. Que en lugar de tener un hijo. Si tuviera un hijo o tres hijos. Entonces, nos tenemos que cuestionar en qué está pasando. Fue un error... Fue un error de Conapo. O sea, a lo mejor Conapo... Y regreso al tema. Si recuerdas, Leo, está este tema de el gran bono demográfico. Sí. ¿Se acuerdan que traíamos que el gran bono demográfico? La pirámide. Entonces, ¿qué tenemos, Leo? Bueno, tenemos de niños de cero a cuatro años, en la proyección esperábamos que fuera a haber 9.5 millones de niños... De cero a cuatro años. De cero a cuatro años en el año 2000. Va a haber 10.7. O sea, ahí hay, Leo, 1.2 millones de niños más que vamos a tener que aceptar en escuelas. La gran mayoría públicas, dentro de cinco años. Pero hay otros, los que ya tienen de 5 a 10, que pasaron de 12.4, o que esperábamos que fueran 12.4... 12.4 millones. ...cuatro millones a 13.6 millones. Bueno, hoy, para el próximo ciclo... Sí. ...pues el error ya sabemos que fue de 1.2 millones de niños más que vamos a tener que educar. Y eso implica muchas cosas en las finanzas públicas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y el señor presidente le pide a los secretarios, oigan, revisen cuál es el impacto del censo en cada una de sus secretarías. Bueno, lo tenemos que ver. ¿Qué va a pasar en la parte de educación? ¿Qué va a pasar en la parte de salud? ¿Qué va a pasar en la parte de agricultura? Bueno, por supuesto que la agricultura, que estos 3 millones de mexicanos que va a haber más en las poblaciones menores de 15 mil habitantes... De comer. ...y tienen una relación directa con la agricultura. Aunque no todos trabajen en la agricultura, sí tienen una relación con el sector primario. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Tiene que haber un debate. ¿Qué pasó? Entender bien qué pasó. Y yo creo que lo más grave que pasó con esto, Leo, es que lo presentó el doctor Soho en una discusión. Bueno, presentaron los... porque aquí también presentamos esos números, que la verdad, de lo que te hablan es de que hubo en esta década una mayor prosperidad de México, de las viviendas mexicanas. Digo, no es que sea un país rico, ¿no? Pero se empezaba a comprobar esas... esa idea de que en México surge una clase media, que ya habían hablado Luis Rubio y Luis de la Calle, ¿no? En su libro. En fin, eso es lo que se presentó, ¿no? Un poco con mucho bombo y platillo. Sí, pero no creo que eso haya pasado en las localidades menores de 15 mil habitantes. Claro, desde luego. Ahí no está pasando eso, Leo. O sea, nos vamos a dar cuenta en los próximos años que los índices de pobreza van a crecer forzosamente con esto, porque además el índice de dependencia... Porque están teniendo más hijos. Porque están teniendo más hijos y donde con el mismo dinero no viven igual tres personas que cinco. O lo que tú decías de la agricultura. No es lo mismo dividir una parcela que a lo mejor tú tienes de tantos metros cuadrados para un heredero que para tres herederos, ¿no? Entonces, Leo, el llamado al señor presidente, que creo que es muy importante, y es decir, señores secretarios, revisen esto, también es, señores empresarios, que es otro que a mí me ha asustado. Por supuesto que la población tiene que ser la base de cualquier planeación estratégica de las grandes empresas. Sí. Y platicas con empresarios y nadie ha revisado el censo. Digamos, tenemos un gran instrumento que es un censo de población. ¿Para qué lo hacemos? O sea, la pregunta es, ¿para qué gastan los mexicanos en hacer un censo? No, bueno, ya es parte de la información básica de todo Estado moderno. ¿Dónde está la gente? ¿Cómo vive? ¿Cuáles son sus carencias? En fin, ¿no? Y en el día a día, como el censo lo hacemos cada diez años, en el día a día usamos proyecciones. Sí. De CONAP. Y de pronto nos salen con que... No cuadran. Que no cuadran. Y las empresas nos dicen, señor presidente, ¿cómo puede ser que nos hayamos equivocado así? Ahora, ¿por qué crees que no se esté discutiendo esto, Rodríguez? Porque no se usa. La gran desgracia es que el censo de población no se exprime, no se usa en el día a día. No se usa como herramienta. No se usa como una herramienta ni de muchos sectores del sector público como para hacer políticas públicas. Ni de muchos sectores empresariales. O sea, el censo es una herramienta que todos los mexicanos que nos dedicamos un poco a la planeación, ya sean políticas públicas o en empresas, debemos de estar esperando. Y nos salieron con unas cifras que nos asustaron a los que sí las usamos, y no pasó nada. Y eso quiere decir, Leo, que no se usa el censo. O que no se usa... O que no tiene el impacto... O que no tiene el impacto que espera... Porque en otros países, y eso sí lo sabemos, en otros países sí se utiliza y de manera intensísima el censo. Y por cierto, es muy fácil conseguirlo. Ya está todo en Internet. Todo en Internet. Sí, o sea, no es que... No, es que, bueno, el censo del 70, pues yo me acuerdo, ibas, y tenías que sacar los libros, grandotes. Oye, está todo en Internet, con gráficas, con datos, con todo, ¿no? También hay que decir que hay otro tema, que fue el de migración, que sí hay alrededor de 800 mil personas, de acuerdo a los datos del censo, que fueron migrantes que no se fueron, que tienen entre 15 y 25 años, que esperábamos que emigraran a Estados Unidos, y que no se fueron, Leo, porque vino una crisis a finales de la década pasada en Estados Unidos. 2008, 2009. 2008, 2009. Y claro, llegamos en un mal momento, porque llegamos en 2010, donde todavía no se ha recuperado la economía americana, y por lo tanto, estos hombres no se van, o hasta regresaron algunos que no conseguían trabajo. Esa cifra se entiende, ¿por qué? Porque en la proyección yo no puedo proyectar que se va a caer la economía americana como se cayó después de un examen. Pero ahí están 800 mil mexicanos. Sí, pero la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer con los 3.3 millones de niños? Esa es la importante. Y que están en zonas rurales del país. Marginadas. En su gran mayoría marginadas. Bueno, pues ahí está la pregunta que deja Rodrigo. Rodrigo, muchas gracias. Gracias, don. Cuando viste en el fútbol, ya te invitaremos para hablar de fútbol, de tu otra pasión. Iba perdiendo tu cruzación. Allá iba perdiendo el cruzación. Iba gol. No me digas. Buen día. No, va, va. Aquí estamos en un programa serio. Gracias, Rodrigo. Gracias. Y después de un breve corte, vamos a regresar con el tema de la semana. ¿Qué necesita la democracia mexicana?